Es de verdad, Ángel, que no soy de hacer estas cosas, nunca he sido de mostrar así, pero creo que con todo lo que ha pasado, todo este tiempo te lo mereces. Y de verdad eres una chica muy especial, para mí sobre todo, y mereces que haga todo esto por ti. Es lindo lo que has hecho, Nicolás, te quiero muchísimo, te adoro demasiado. Ay, no te... Ay, no, 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 no. Y creo que es por eso que le he tenido mucha paciencia y lo sigo esperando. No lo quiero forzar. Sí, claro, lo dices de corazón, ¿verdad? Claro que sí, es que te quiero muchísimo, Nicolás. Me importas un montón. Creo que te lo he demostrado un montón de veces. Yo lo sé, yo creo que también he hecho un montón de cosas para demostrarte. Sé que había cosas malas, pero sé de verdad que eres una persona que va a ser muy importante en mi vida siempre. ¿Algo más que agregar? Sí, que esta vez sí quiero sellarlo con un beso. Es toda tuya, por favor. ¡La damisela! Me lo podrías decir, si tal vez, detalle a detalle, podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, 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 cada día un poco. ¡Qué lindo!